GGGG JBE El underground en la casa No me deco toro, ustedes no son callejeros Ustedes están hablando y nosotros controlando el héroe No confié en los de fuera, mentalidades pandilleros Ando en busca de la mía, pienso en lo mío primero Pero ustedes no, porque ustedes no son callejero Ustedes están hablando y nosotros controlando el gero No confío en lo de fuera, mentalidad de pandillero Aunque ando en busca de la mía, pienso en lo mío primero Nosotros no tiramos seis apretados en un carro Y con un par de pistolas ubicando la zona Esperando que la calle esté solo Un veintisiete da bala, pa' mí los filos ya no volan Porque ningún ratón se muere si le cortan la cola Yo soy el papel abuelo, el tío político Y ustedes son rastecas de laboratorio, pa' mí eso es magnífico Soy el científico, hay dieciocho elementos en mi tabla Pasaría a buscarlo ustedes por toda esa mierda que hablan Al que se dobla hay que hacer lo que pague esa traición Porque una sola manzana podría traer la contaminación Los monos tiran de la soga y no la tienen en tensión Pero aquí somos nosotros los que metemos la presión Yo tengo un flow acelerado, lo más real que existe Amarrí al gang de verdad, a mí no me cuente tu chiste Y si tú eres de los que no luchan y lloras y perdiste No me jodió con palomos, ruedes de ahí y le enseñé Te pregúntame, bro, ¿cómo fue que te fuiste? Y sin dejar, no sabes por cuál fue los balomos que caíste A ti a Dios me va a tener que de explicaciones si eso existe Y me aconsejo yo solo, Jason, no creas por lo que viste Yo corro la calle con el diablo a diario y por eso la jucho Y si se arma la lucha, ve, escucha que Sebastián Carpucho Siempre que yo hago la vuelta me encareto y me encapucho Es que mataste un momento, pero ser libre tarda mucho Y mi coro es picante como pimienta, chile y el oñón Te agarramos en la avenida y te vamos aquí, te siento Hay que buscar a la criminal pa' despertar to' esos demonios Ustedes no montan aya, yo soy Montana como Antonio Y si se arma la brega, estate tranquilo, yo decido Nunca me doblé, tengo mi rango por lo que he vivido Si quieres te resumo como he sido yo Problema pa' todo el mundo, pero a lo mío lo cuido Te doy tu merecido, si falta te faltar un brazo Cero coro con guasones, yo no corro con payaso Manina que se hace lo que yo diga, pero al paso Porque yo sé claro que el triunfo llega antes que el fracaso Hombre del cotorre, ustedes no son callejeros Ustedes están hablando y nosotros controlando el gero No, un cielo de fuera, mentalidad de pandillero Aunque ando en busca de la mía, pienso en lo mío primero Pero ustedes no, porque ustedes no son callejeros Ustedes están hablando y nosotros controlando el gero No, un cielo de fuera, mentalidad de pandillero Aunque ando en busca de la mía, pienso en lo mío primero J'rea Joan, ah GGG, GGG, JBE, que es lo que es que El underground de la casa VF es suyo 357, 358, Dest communauté Parker,KE considered pronounce soy Dime Tocac Gracias por ver el video.